La pandemia no se ha ido, seguimos en emergencia sanitaria, por eso es importante no bajar la guardia. Vamos a llegar a las festividades de diciembre y de principio de año cuidándonos, protegiéndonos y disfrutando de la calidez y el calor humano. Para eso, recuerden, los sitios ventilados son los mejores. El uso de tapabocas sobre nariz, boca y mentón de manera permanente. Estarse desinfectando o lavando las manos frecuentemente y recuerden algo muy importante, mantener la distancia. Si usted tiene gripa, quédese en su casa y pídale a su EPS que le tome la prueba a usted y a sus contactos. Y vacunarse, vacunarse. La vacuna es la puerta de salida de esta pandemia. Popayán se cuida, Popayán se vacuna.